Hola a todos, en este video vamos a ver los tipos de datos que maneja json. Los tipos de datos, en la página oficial, acá nos dice cuáles son los tipos de datos, pero bueno, les voy a resumir. Maneja cadenas de texto, o string json, números, objetos, arreglos, y luego valores como verdadero, falso o nulo. Acá nos va diciendo cómo es la anotación, esta es la página oficial. Por ejemplo acá, los objetos, cómo los trata json, abre llaves, marca un string, que para nosotros era nuestra clave, y luego el valor, dos puntos del valor. Y si queremos otro más, lo separamos por coma. A los arreglos veíamos cómo los trataba, abría corchete, cerraba corchete, ponía el valor, y si queremos más, ponía coma. Acá están los tipos de valores, como les decía, string, number, object, array, true, false, y null. Estos son los tipos de valores. Si quieren pueden seguir investigando en la página oficial, pero vamos a pasar a la práctica, a donde vamos a aprender todo. Vamos a borrar lo que hicimos en el video anterior. Y vamos a comenzar con string. Vamos a poner uno acá. String. Y vamos a ver cómo es. Vamos a poner una variable, se va a llamar cadena. Y según el formato de json, dice que tiene que ir entre comillas dobles. Muy bien. En este caso, vamos a abrir llave. Y como ya usamos dobles, para hacer referencia a clave, valor, vamos a utilizar comillas simples. Entonces vamos a poner algo en la clave, se va a llamar nombre, y el valor va a ser Pedro. Punto y coma. Vamos a ver los datos por la consola. Guardamos. Y nos muestra el formato, como lo vimos en el video anterior, como string. El próximo hace referencia a los números. Vamos a crear una variable. Le vamos a poner números, sin acento. Y vamos a hacer referencia, clave, valor. Abrimos llave. Vamos a poner un valor. 45. Acá vamos a poner una edad. Y vamos a poner 45. Según la página oficial, dicen que los números no llevan comillas simples ni dobles. Acá está toda la explicación. Vamos a mostrar los valores. Esto ya lo vamos comentando. Y vemos... La variable números. A ver qué nos muestra. Y vemos cómo lo trata. Lo trata como un objeto. Trata como un objeto a todo. En realidad estamos acá poniendo esto como un número. Porque luego, cuando hagamos referencia, es distinto esa referencia en números. Por eso es que tomamos todas estas diferencias. Entre string, números, null, true, false, etc. Por ejemplo, si mostramos por consola. Ponemos la variable números. Y ponemos edad. Miren cómo automáticamente yo le doy punto. Y ya identifica que edad es una clave. Nos tiene que mostrar 45. Acá está. Borramos, recargamos. Y nos muestra 45. Acá, esto nos lo estaba mostrando anteriormente. Lo quitamos. Y ahora sí nos muestra perfectamente. Vamos con el tercero que ya... De los valores, de las estructuras de datos que maneja objetos.json. Bueno. En la página oficial nos dice cómo es el formato. Vamos a seguir viendo. Pasemos a la práctica. Acá está. Muy bien. Vamos a ver. Esto también lo comentamos. Vamos a poner una variable. Le vamos a poner el mismo nombre. Variables. Pueden elegir lo que quieran. Seguimos la anotación de json. Vamos a poner nombre. Dos puntos. Vamos a poner Jorge. Coma. Tal cual veíamos recién. Otra clave. Apellido. Dos puntos. Y vamos a poner... Pérez. Acá. Punto y coma. Cuando vemos los resultados. Vamos a poner, por ejemplo. Variables. Punto. Y nos da... Que podemos hacer referencia a apellido. O a nombre. Automáticamente el editor... Si queremos ver el apellido. Nos tiene que mostrar la clave. Pérez. Vamos a guardar. Recargamos. Acá había borrado. Y ahora está. Pérez. Miren acá como al escribir... Variables. Acá la completa. Pongo punto. Y me da a elegir entre las claves que ya tenemos. Nombre. Guardamos. Y nos tiene que mostrar... Y nos tiene que mostrar... Jorge. Perfecto. Bueno. Objetos JSON. Ahora pasamos... Este es el tercero. Array. Vamos a ver... Array. Y vamos a ver... Array. Arreglos. Como lo quieran llamar. Array. Ya saben que yo utilizo la anotación camello. Cuando escribimos el nombre de las variables. Ok. Empieza con minúscula. Cuando continuamos con otra palabra. La hacemos con mayúscula. Si acá... Array simple... De... Una... Cadena. Si yo quisiera que se llame así la variable. Ven como tiene la forma como jorobitas. A medida que va... Se va escribiendo esa la anotación camello. Camello, perdón. Entonces le pongo Array simple. JSON nos dice que un Array... Comienza con un corchete y termina con un corchete. Cierra con el corchete, perdón. Y vamos a poner... Los días de la semana. Coma. En minúscula nada más. Y acá terminamos. Jueves. Y viernes. Y vamos a mostrar... Por consola... Que va a interpretar de Javascript el navegador. Vamos a poner... Array simple. Miren ya como... Lo va interpretando. Y como es un arreglo... Vamos a decir que nos muestre... El primer elemento. Recuerdan que anteriormente... Sabíamos que... Un arreglo... Tiene los índices... Este es 0, 1, 2, 3, 4. Si yo acá pongo 4... Me va a mostrar viernes. Entonces estamos referenciando a un elemento. Nos tiene que mostrar viernes. Recargamos. Y acá aparece Jorge y viernes... Porque no habíamos... Esto hay que comentarlo. Porque ya lo vimos. Ahora sí. Recargamos. Y tenemos viernes. Queremos ver... Que nos muestre el lunes. Ponemos el índice 0. Y acá lo tenemos. Vamos avanzando. Pasamos a... Otra subcategoría de Array. Array... De objetos. Vamos a crear una variable. Array. De objetos. Abrimos corchete. Porque así... Porque así... Es la anotación... JSON... Para arreglos. Y adentro... Vamos a poner objetos. Entonces hacemos que para... Definir un objeto... Tenemos que abrir... Llave. Cerrar llave. Coma. Vamos a... Crear tres objetos. Y adentro... Y adentro... Vamos a poner... Clave y valor. En este caso... Nombre. Valor. Juan. Acá es dos puntos. Entre la clave y valor... Van dos puntos. Queremos otra clave y valor... Dentro del mismo objeto. Va una coma. Tal cual lo dice la anotación. Vamos a poner... Edad. Dos puntos. Vamos a poner... En este caso... Veinte. Vamos a copiar esto. Así... Esperamos tiempo. Aca... Simplemente... Enviamos... Veintiséis... Copiamos... Lo es Pedro... Y aca... Ahora... Punto y coma... Para cerrar. Y vamos a ver... Como referenciamos... Referenciamos... A este array... De objetos. Esto lo comentamos... En lo anterior... Para que ya lo veamos... Por consola... Entonces... Llamamos... Array de objetos... Como es un arreglo... Para referenciar... Los elementos... Lo hacemos con... En los paréntesis. Acá... Veamos... Que pasa... Si ponemos así... No ponemos ningún índice. Acá... Metimos un error... Ok... Que es lo que puse de más... A ver... Acá... Está bien... Nos da un error... Acá... Porque... No puede venir así... Simplemente para ver... Todo... El arreglo... Lo escribimos... Nada más... Ahora sí... Recargamos... Y nos muestra... Índice 0, 1, 2, 3... La cantidad de elementos... Y lo que hemos escrito... Si queremos ver... El primer elemento... El segundo... En este caso... Sería 0, 1... Acá... Todo esto... María... Edad 26... Le ponemos 1... Recargamos... Y lo vemos aquí... Ahora... Si quisiéramos ver... Nada más... De este objeto... La edad... Yo pondría 2... Que es el índice... Índice 0, 1, 2... Punto... Clave... Edad... Me tiene que mostrar... 33 acá... Perfecto... Bueno... Ustedes... Espero que... Prueben con otros valores... Con otras combinaciones... Pero... Esta es la parte más simple... Luego vamos a ver... Porque yo... En los sistemas... En todo eso... Utilizo mucho JSON... Cuando... Consumimos datos de servidores... Y otras cosas... Ya lo vamos a ver... Cómo se aplica... Por ejemplo... Con PHP... Por ahora... Estamos viendo la anotación... Y estamos viendo... La parte inicial... Bueno... Después... Tenemos que... Los valores... Otros valores... Ya estamos por el 5... Valores... Como... Verdadero... Falso... Y... Bueno... Esto simplemente... Voy a poner acá... Una variable... VAR TRUE... Y se escribe... Así... Nada más... El editor... Ya la... Ya la... Ya la toma... Porque se utiliza mucho... El... True... False... En las variables... Booleanas... Booleanas... Que solo permiten dos valores... Verdadero... Falso... Y ponemos... VAR TRUE... Vieron... Como ya... Miren... Yo escribo esto... Y ya automáticamente... Detecta... Que yo le asigne... Un valor verdadero... Ya lo toma... Como un valor... Boolean... Veamos... Que nos devuelve... Y simplemente... True... Bueno... Lo mismo... Para False... Acá lo vemos... Sigue apareciendo... El 33 anterior... Y... NULL... Vamos a comentar esto... Vemos... Acá está... Y luego... Nos dice... La documentación... De que acepta... Una combinación... O una anidación... De todas las anteriores... Ya con esto... Terminamos... Esto sería... El sexto... Tipo de datos... O formato... Como les decía... Una combinación... Anidación... O anidación... De las anteriores... Vamos a crear... Una variable... Y vamos a poner... Objeto... Complejo... En este caso... Abrimos... Llave... Punto y coma... Y adentro... Comenzamos... Vamos a poner... Lo que ya vimos... Vamos a poner... Una clave... Nombre... Vamos a poner... Otra vez... Nombre... Pedro... Vamos a utilizar... Números... Vamos a... Utilizar... Edad... Estamos haciendo... Una combinación... De todas las anteriores... Número... No lleva... Ninguna comilla... Ni simple... Ni doble... Vamos a utilizar... Una clave... Booleana... En este caso... Vamos a poner... True... Coma... Vamos... A... Utilizar... Un array... De números... Punto... Los arreglos... Ya saben... Entre corchetes... Y si tienen números... No llevan... Comilla... Ni simple... Concedidores... Acá... Por ejemplo... Vamos a poner... Una última... De objetos... Vamos a poner... Por ejemplo... Educación... Abrimos... Nuevamente... Llave... Y acá... Vamos a poner... Primaria... Dos puntos... Escuela... Regrano... Vamos a poner... Secundaria... Vamos a poner... Colegio... Nacional... Y por último... Universidad... Vamos a seguir con estas combinaciones... Universidad... Vamos a seguir con estas combinaciones... Vamos a abrir... Corchete... Vamos a poner... Abogacía... Estoy omitiendo los acentos... Por una cuestión de... Eh... Notación... Aunque... Acá... Si lo permite... Bueno... Para ganar más tiempo... Abogacía... Medicina... Y con esas... Vamos a dejar esas... Bien... Acá... Le damos coma... Acá... Creo la última... Valor... Para que vean... Como se puede combinar todo... Y ya se va haciendo más complejo... Un null... Bien... Como se llama toda esta... Gran variable... Le pusimos... Objeto complejo... Y le vamos a poner... Punto... Edad... ¿Qué pasa? Si le decimos... Punto edad... Nos tiene que mostrar... 35... Bien... Como veníamos practicando... Comentamos... Si le ponemos... Objeto complejo... El boolean... Nos va a mostrar... True... Pero vamos a ir... Una más... Más compleja... Para terminar... Y vamos a ver... Cómo nos muestra... Medicina... Cómo obtenemos medicina... Y bueno... Iríamos... Objeto complejo... Punto... Educación... Punto... Universidad... Automáticamente... El editor nos va a sacar... Y ya estamos acá... Arrancamos... Objeto complejo... Educación... Universidad... Es como un árbol... Descendiente... Y llegamos... Queremos ver... Medicina... Tiene dos elementos... 0 y 1... Le vamos a poner 1... Debería mostrarnos medicina... Y nos muestra... Esto... Perfecto... Bueno... Estos son... Los... Tipos de datos... Espero que practiquen... Y vamos a continuar... En el próximo video... Avanzando... Con este formato... Espectacular... Con JSON... Muchas gracias... Chau... No... No... Gracias.